Hoy pasa, así lo ha confirmado el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Los resultados obtenidos son que todas las tecnologías evaluadas son aplicables de acuerdo a los indicadores señalados con alteración. La Comisión de Seguimiento e Información de Extracción Directa de Litio del DILV concluyó su informe final quedando dentro del proceso seis empresas, las que presentaron sus propuestas de pilotaje, las que son aplicadas a las almueras de los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa. Las empresas han reportado una tasa de recuperación mayor al 80% e incluso superiores al 90% en algunos casos. Es importante mencionar que lo que procede es convocar a cada una de estas seis empresas precautelando la soberanía de nuestros recursos estratégicos para que estas empresas puedan aplicar su tecnología en nuestros salares. El próximo paso es el poder reunirnos con las empresas para nosotros plantearles nuestras condiciones soberanas respecto al litio. Como Estado, como país debemos precautelar este recurso natural y hacer que la mayor cantidad de los beneficios sean para los bolivianos. Respecto a la descalificación de EnergyX, explicó que esto se debió a que la empresa presentó su propuesta fuera de los plazos establecidos dentro de la convocatoria y que el proceso fue y es acompañado por un notario de fe pública. La finalidad de la evaluación de las propuestas recibidas fue la de analizar los resultados con aplicación a la química específica de los salares. Se debe aclarar que los gastos de estos estudios fueron asumidos por las empresas interesadas y no por el Estado Boliviano, por lo que no se trata de un proceso de licitación para la contratación de bienes y servicios. Muy bien, continuamos con información sobre la economía.